Por buscar tu cariño y por buscar tu calor y todo lo demás Me he quedado solo y sigo pensando en ti Ay amor, mirándote a los ojos sé que eres diferente Y sé que te parecen mucho a lo que yo sueño Ay amor, lo que te digo es verdad Yo no hablo por hablar Te pareces mucho a lo que yo sueño Esa risa que me aloca Tu mirada encantadora Tu forma de ser me pone a pensar mucho más en ti ¿Y qué me pasa? Que últimamente pienso mucho en ti ¿Y qué me pasa? Que a mis amigos yo les hablo de ti Que mis oídos buscan tus palabras En las mañanas cuando tengo frío Me acuerdo de ti Me acuerdo de ti Me acuerdo de ti Me acuerdo de ti Ay amor, lo que te digo es verdad Yo no hablo por hablar Yo no hablo por hablar Te pareces mucho a lo que yo sueño Yo no hablo por hablar Esa risa que me aloca Esa risa que me aloca Esa risa que me aloca Tu mirada encantadora Tu forma de ser me pone a pensar mucho más en ti ¿Y qué me pasa? ¿Y qué me pasa? Que últimamente pienso mucho en ti ¿Y qué me pasa? Que a mis amigos yo les hablo de ti Que mis oídos buscan tus palabras En las mañanas cuando tengo frío Me acuerdo de ti ¿Y qué me pasa? Que últimamente pienso mucho en ti ¿Y qué me pasa? Que a mis amigos yo les hablo de ti Que de pensar en ti yo me sonrío En las mañanas cuando tengo frío Me acuerdo de ti Me acuerdo de ti Me acuerdo de ti Me acuerdo de ti Me acuerdo de ti